Mi gente bonita, bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y me encanta que anden por estos lados conmigo. El día de hoy quiero que me acompañen a ver este vídeo que tiene un título muy controversial y dice ¿Quién creen que sea más rico, Japón o México? Bueno, todos sabemos que definitivamente Japón es uno de los países más desarrollados en muchísimos aspectos, así que el solo hecho de que lo comparen con México ya uno dice como ¡Ok! Vamos a ver, ¿qué esperamos? Como siempre les dejaré aquí en la descripción el link para que vayan y apoyen al vídeo original, al igual que dejen su amor por acá con ese like, que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales, en todas estoy como Alexa López Col. Así que bueno mijos, ahora sí, hagámosle y miremos de qué se trata esto. ¿Quién creen que sea más rico, Japón o México? Japón es un país chiquito, en el cual viven 127 millones de japonesitos. Japonesitos. Pero ¿saben qué? Está catalogada como la potencia más poderosa del mundo. Después de Estados Unidos y China es Japón, la tercera potencia económica más fuerte del mundo. Tienen unas fabriquitas que espero conozcan, se llaman Toyota, Nissan, Mitsubishi, Panasonic, Sony. ¿Sí? Cualquiera de ellas, cualquiera de ellas, en utilidades netas, llegan a tener mejores utilidades que nuestro propio Pemex. Pero a pesar de todo ello, a pesar de todo ello, tu México, nuestro México, es mucho más rico que el Japón. Para empezar es cinco veces más grande que el Japón, señores. Del subsuelo japonés no sale una sola gota de petróleo, ni de goterito para los ojos. Y eso que tenemos los ojos chiquitos, cariño. Y México te regala cerca de tres millones de barrilotes diarios, a los mejores precios internacionales. Y te atreves a decir que tienes gente pobre. Del subsuelo japonés no sale acero, hierro, ni cobre. Y sin tener esos minerales, señores, es el mayor productor de automóviles en el mundo. De infinidad de electrodomésticos y de artículos que se encuentran por todos lados. Lo gestiona todo. Nuestro México, tu México, de sus entrañas te da cientos de toneladas de acero, de hierro, de cobre, de plata y hasta de oro. Y dices que tienes gente pobre, carajo. Ocho mangos en Japón, señores, cuestan cien dólares. Ah. Ocho mangos, cien dólares. Acá en Chiapas, los mangos se pudren. Dices a los amigos chapanicos, oye, ¿por qué no recoges los mangos? Te dicen, ¿para qué? Pues para venderlos, amigos. No, nadie compra, todos tienen. Y ocho mangos en Japón, cien dólares. Absurdo. Cuando Japón está en invierno, diciembre, enero, febrero, marzo, bajo dos metros de nieve, señores, no se consigue un jitomate crudo, menos una papaya y un plátano. Tu México, nuestro México, te lo da todos los días, todos los días. Y quién le sabe agradecer a esta bendita tierra todo lo que México nos da. Somos pobres, el gobierno se chinga todo. Nos merecemos que nos ayuden. Y tú, ¿qué le has dado a tu México? Si quiero un sentimiento de agradecimiento por vivir en esta patria. Por cada niño desnutrido que me presenten en México, yo les puedo presentar a diez niños obesos. Primer lugar en obesidad. Pues, ¿dónde está el hambre? Como que no le entiendo. Aún en su gente, México es mucho más rico que el Japón. No sé si alguien de aquí haya ido alguna vez al Japón, que levante la mano. ¿No hay nadie? Uy, pues, ¿qué no ganan un chingo en un tío, no? Les aseguro que el que vaya a Japón no va a encontrar a ninguna parejita besuqueándose en la calle. Menos cachumbreándose. Y aquí en México, por donde quiera, besa, amor. Donde quiera. Llegas aquí al Hotel Martís y desde la entrada todo el mundo te sonríe, te saluda. Se quieren tomar fotos contigo. Te hacen sentir hasta Luis Miguel, cara. En verdad. Me acuerdo la Navidad pasada, mi vecino, que muy pocas veces puedo ver, ya con unas copitas encima, me agarró de la nuca, puso su frente con mi frente y me dijo, te amo, chino. Digo, ya yo no soy chino, pero también lo amo. Así, así de cariñoso. Es verdad, así somos los latinos. Así de cariñoso es tu país, tu México, tu gente. Señores de Chelao, tal vez no nos hayamos dado cuenta, pero tenemos la gran fortuna, la gran dicha de vivir en uno de los países más ricos de la tierra. En donde encuentran otro país como tu México, donde por cientos de kilómetros puedas nadar todo el año. Nuestros amigos, los gringos, Florida y las pinches islitas de Hawái, párenle, porque en otro lado no, hace mucho frío. Es verdad. De veras. ¿Dónde encuentras otro país que te dé petróleo, minerales, fauna y flora como te da México? Frutos. ¿Dónde encuentras otro país como tu México que tenga desiertos como tiene selvas? ¿Dónde encuentras otro país que tenga ruinas prehispánicas, hermosos monumentos coloniales y esplendorosos edificios del siglo XXI? ¿Dónde encuentras otro país como tu México con esta gastronomía, la comida yucateca, la oaxaqueña, la poblana, la veracruzana, la norteña, la michoacana, la jalisciense? ¿Dónde, señores? ¿Dónde se encuentran otro país como tu México donde puedas escuchar mariachis como huapangos o tomar tequila como tepache? ¿Sabes dónde? En tu México. Tienen la gran fortuna de vivir en uno de los países más ricos de la Tierra. Entonces, ¿por qué ocupamos los últimos lugares en muchas cosas? En tecnología, en educación, en economía, sin crecimiento. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no se enseña en los hogares, en las escuelas, ni en las empresas. Que para triunfar tienes que entregar el alma, te tienes que entregar todo. Quieres ir suavecito, light, con el menor esfuerzo posible. Y trabajar menos de ocho horas, porque así lo dice la CENTE. Y de lunes a viernes nada más, porque el sábado y el domingo juegan el América contra el Guadalajara. No, señores, la diferencia entre ser un ser ordinario y ser un ser extraordinario, solo está en una palabra que se llama extra. El extra que le des a la familia, el extra que le des al trabajo, el extra que le des a la sociedad, te hace extraordinario. Porque de ordinarios están llenos los panteones en mi México. Y esa es la diferencia. Y todos debemos de pensar muy sencillamente, que para que me vaya bien a mí, para que le vaya bien a Chedraudy, señores, primero le tiene que ir bien a México. Si a México le va bien, a todos nos va a ir bien. Si a México le va mal, a todos nos va a ir mal. Entonces, ¿cómo le puede ir bien a México? Trabajando más, señores, estudiando más, ahorrando más, gastando menos, desperdiciando menos, aprovechando más las cosas, teniendo nuestro lugar de vivienda y de trabajo cada vez más limpio. Si todos nos esforzamos en hacer este esfuerzo, recuerden siempre que viven en uno de los países más ricos de la tierra. Que ya quisieran otros países tener la décima parte de lo que tiene tu México. En verdad, la décima parte. Dejemos ya de causar lástimas, de ser pobres, de tener mentalidad de pobres. Si México es de gente triunfadora, nos toca jugar una eliminatoria contra Brasil. No, ya perdimos, no, ya nos goleamos, no, ya nos chingaron. No suenan ni el silbatazo y ya perdimos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y aquí, mientras más pobres, más la gente te ayuda más, desde el gobierno. En lugar de educarnos. Entonces, todo el mundo corre para sentirse pobre y hacerse el pobre. Soy madre soltera y estoy llena de hijos y me tienen que ayudar. Y mientras más hijos, más me ayudan. Pero, ¿cómo te portas condenada? Pues no, ¿verdad? De eso no te acuerdas, ¿verdad? Esa es la diferencia. Ahora, miren, yo he tenido la fortuna y la gran dicha de viajar por toda la República Mexicana y conocer casi todos los pueblos y ciudades de esta bendita tierra mexicana. Y créanme, señores de Chavarri, que es lo que me asombra. Lo que me llama la atención es que en la mayoría de sus pueblos, los empresarios son de origen extranjero. Son árabes, libaneses, judíos, franceses, armenios, turcos, chinos y hasta japoneses. Y los empleados somos los mexicanos. Digo, ¿por qué no hay más empresarios en mi México? ¿Por qué no? Y créanme, señores, que cualquiera de esos inmigrantes que llegaron a México, no crean ustedes que llegaron con títulos universitarios, no crean ustedes que llegaron con dinero. No hablaban ni el español como mis padres. Pero al pisar esta bendita tierra, y al ver todas las oportunidades que México da, trabajaron 14, 16 horas diarias, sábados y domingos, y se volvieron empresarios. Esa es la diferencia, entre trabajar o no trabajar. Wow, tremendo discurso impresionante. De verdad que uno se queda como... Wow. Él se llama Carlos... Si no estoy mal, él se llama Carlos... Carlos Kazuga Osaka. Según lo que estoy viendo, bueno, sus padres japoneses, pero él se ve que creció en México porque tiene un español perfecto, impresionante. Y bueno, pues ahí lo escuchamos con este gran discurso en donde uno se queda como... Wow. Y es que sí, es cierto. O sea, la cultura asiática, los asiáticos, y en este caso especialmente los japoneses, son súper disciplinados en todo lo que ellos hacen. Y como él dice, o sea, si ellos que no tienen los recursos de otros países como lo son México, y aún así logran lo que logran, pues imagínense lo que podrían hacer los mexicanos. Sin embargo, me quedo pensando en la parte que él dice, trabajen más, y yo digo, no, no creo. O sea, de verdad lo digo honestamente, lo digo muy sinceramente. Lo que yo he podido ver de los mexicanos, no sé cómo sean los mexicanos de México, ¿no? Pero los mexicanos que yo he visto aquí en Estados Unidos trabajan demasiado, trabajan jornadas larguísimas de trabajo, y no solamente es por cumplir un horario, sino que se entregan en cuerpo y alma su trabajo. Así que yo digo, yo no creo que esto aplique para los mexicanos. En ese aspecto de trabajen más. Sin embargo, yo creo que en la parte que él decía de los empresarios, ahí sí es donde hay que hacerle el enfoque. Porque lastimosamente a uno lo criaron, lo digo porque así, digamos, también crecí yo bajo esa perspectiva de usted tiene que trabajar, y trabajar durísimo, y mejor dicho, es que si no está debajo del rayo, es el que le parta la cabeza echando bacha, no está trabajando. Y no es necesariamente de esa manera el trabajo. El trabajo también se puede hacer de muchas otras formas, emprendiendo, creando empresa, y aventándose. Entonces yo creo que en ese aspecto sí es donde nos falta educación financiera, educación de emprendimiento, y yo lo estoy diciendo en general en Latinoamérica, aunque obviamente hay muchos empresarios, pero sí creo que como él dice, necesitamos ver más, en este caso en México. Entonces creo que ahí es donde falta esa partecita. Pero es completamente cierto, si uno se pone a pensar, están la variedad de paisajes, porque México tiene mar por los dos extremos, tiene desiertos, pero al mismo tiempo tiene zonas montañosas, tiene ríos, tiene cascadas, y ni hablemos de la cultura, de la comida, de la variedad, en todos los aspectos. Así que definitivamente hay el potencial. Y yo creo que está creciendo mucho, está creciendo muy rápido, inclusive en la parte turística. O sea, la vez que yo fui a México, por ejemplo, donde estaba en el Zócalo, yo veía extranjeros por todo lado, y extranjeros de todo tipo, o sea, asiáticos, estadounidenses, europeos, y uno dice, interesante, porque si esa gente está acercándose, o yendo a México con más confianza, pues es porque el país está creciendo en muchísimos aspectos, y se está convirtiendo en una potencia, en muchísimos aspectos. Así que ahí va en el proceso México, y bueno, ahí sí, respondan ustedes mismos, ¿quién creen que sea más rico Japón o México? Interesante discurso que nos deja una gran lección. Ustedes cuéntenme cuál es su opinión, déjenmelo saber aquí en los comentarios, que a mí me encanta intercambiar ideas con respecto a esto, y recuerden que si me quieren apoyar, lo pueden hacer por medio de ese like, que se suscriban a mi canal, y activen la campanita, recuerden que los espero en mis otras redes sociales. Ahora sí, mijos, ha llegado mi frase, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito. 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 Chaito.